Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que mueras Si quiero Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Tú no te vas Yo me estaría ahí toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira lo que te digo Yo me estaría mi amor toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo estoy de ti Enamorado De que me gustas De que te quiero Es de verdad Pero si me quieres Aceptar No necesitas Decidir si Tan solo Bésame y sabrás Que como un loco Yo estoy de ti Enamorado Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo Enamorado No creas mi vida Es mentira No creas mi vida Porque te digo Yo me estaría ahí toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Porque mi vida Es mentira Tal solo Tal solo Es de verdad Sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Por siempre Mi amor De ti Mi amor De ti Mi amor ¡Gracias!